Hermano, esa pregunta es una genialidad. Por ejemplo, Dios lo que hace es que te ilumina los ojos, el corazón, para que tú entiendas el mensaje del Evangelio y luego lo aceptes. Ya tú lo aceptas porque Dios lo que hace es que te ilumina. Eso tú lo ves, por ejemplo, en el libro de Hechos con Damaris, que estaba a la orilla de un río, y Pablo estaba predicando y dice que Dios le abrió el corazón, por ejemplo, para que ella estuviese atento a lo de Pablo y ella se convierte. ¿Qué pasa? Que ahí uno entra como una especie de laberinto, para ejemplificarlo así, que los laberintos tienen una entrada y una única salida, por ejemplo. Entonces tú te mueves libremente por todos los lados, pero al final la meta, la meta, la salida sigue siendo la misma. Entonces, uno está predestinado, no es que todo lo que tú haces Dios te pone a que tú lo hagas, sino que tu meta última ya está trazada. Es difícil explicar eso.